¡Bienvenido! 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 Seguramente esta es la última oportunidad en que me puede dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado en las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de la patria, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno. También se ha nominado director general de Carabineros. Ante esos hechos, solo me cabe decirles a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada del futuro. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadoras de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley. En este momento definitivo, en lo último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. Seguramente Radio Magallanes se hará callada. Y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Me seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será de un hombre digno que fue leal a la lealtad de los trabajadores. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar y acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de simpatia, y tengo que ir en Chile y su destino. Si me quedan otros hombres, en este momento gris y amargo, si la presión pretenden ponerse, siguen ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, habilitar las grandes cameras por donde pase el hombre digno para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! Estas son las últimas palabras y tengo la certeza de que no se produce más o menos mal. Tengo la certeza de que, como a ellos, habrá una lección moral que se castigará a la fe lo mío, a ser ardido, y la tradición. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!